La ruptura de una de las influenciadoras más reconocidas en Cali es hoy noticia en redes sociales. Veamos de qué se trata. Las redes sociales son testigo de la ruptura entre Natalia, mejor conocida como La Segura, y el cantante de reggaetón Montes León. Aunque todavía no se tienen detalles sobre la separación de esta pareja, la Instagram en el medio de lágrimas confirmó su rompimiento con el artista por Instastories y se disculpó con sus seguidores por no subirles contenido aclarando que volverá a las redes. Hice mi relación pública, lastimosamente. Entonces, nada, no han sido unos días fáciles para mí. Les pido de favor que ya no me pregunten nada más, por favor. Y no había querido hablar del tema porque sentía que realmente había que darle como un tiempo a todo. Pero si su pregunta, a todos los mensajes que he recibido es si terminamos, si terminamos. Ustedes lo han podido notar. Por otro lado, Montes pido a quienes lo siguen que no hagan conjeturas sobre su relación y le desea bendiciones a su expareja. Mi relación no terminó ayer ni terminó hoy. Mi relación terminó hace más de 20 días. Incluso yo hace varios días hice una publicación diciendo que no haya sido por nada malo, que no haya sido por cachos, que dejaran de hacer comentarios, que no especularan. Solamente les puedo decir bendiciones para ella y para su familia. Gracias. Gracias.